Hola amigas, bienvenidas a Moda por Menos. El día de hoy vamos a repasar un look de nada más y nada menos que de Ashley Simpson, ella es la hermana menor de Jessica, muy fashionista, muy atrevida en su selección de moda, pero esto es muy caro, así es que hoy vamos a recrear su atuendo, pero gastando menos dinero. Vamos a verlo. Bueno, para empezar prepárense porque al ver este atuendo, sea algo fuera de lo que todos tenemos en nuestro closet, pero es súper divertido cambiar nuestra moda de vez en cuando. Las piezas del atuendo son casuales y las podemos volver a combinar en otras maneras, especialmente el gorrito. Bueno, así es que empecemos con el gorrito. Yo no soy muy de usar gorritos, pero creo después de este segmento me animaré. Estos son perfectos cuando uno sale deprisa y no tienes tiempo de peinarte o vas de compras y te estás midiendo ropa y te despeinas. Bueno, el gorrito que encontré para la modelo de nosotros fue en la tienda Urban Outfitters por $37.15, pero no te asustes, lo puedes comprar tan barato como $14. Este es un poco más caro, pero igual y te dura más. Seguimos con las dos blusas, o sea, la blanca básica debajo y el colorido top que es casi como un suéter delgado. Me encanta la combinación porque, como lo dije, es algo que tal vez no nos atreveríamos a ponernos. La blusa sedosa blanca la encontramos en la tienda Foreign Exchange por solo $14 y la colorida de arriba por $39 en la misma tienda. Obviamente que la calidad es un poco más alta y es por ello que cuesta casi $40, pero es mucho más barato que la de Ashley. Las artistas siempre se gastan por lo menos un poco de cientos de dólares en solo una blusa. Esta es perfecta para el verano ya que la tela es muy ligera. Bueno y seguimos con la otra mitad del atuendo, que se trata de los pantaloncitos por $12.80 de Forever 21 y los botines que se ven más que confortables por un increíble precio de $14.95 en la tienda H&M. Todo por $117.90, o sea, menos de $120 dólares, pero te quedan algunas blusas en tu closet que podrás combinar con otros atuendos y botitas que también las podrá lucir en el invierno. Bueno, ahí lo tienen amigas Moda por Menos de Ashley Simpson, así es que sean atrevidas, cómprense un gorrito, hagan unas combinaciones y recuerden, les doy un consejo, busquen en muchas tiendas diferentes, no compren en solo una. Yo soy Vivian Fabiola, déjenme sus comentarios debajo de qué opinaron de este look atrevido de Ashley Simpson. ¡Hasta la próxima!